Mi nombre es Jorge Novoa. Bueno, yo agradezco a ustedes que estén acá, en realidad. Quiero denunciar, más que denunciar, informar un hecho que ocurre acá en esta zona y que nos ocurrió a nosotros como familia. Como les dije anteriormente, mi nombre soy Jorge Novoa, soy de la Villa Tijeral, soy abogado. Y en el mes de julio tuvimos acá a nuestro padre porque estuvo con una afección. Mi padre tenía 93 años, se llamaba Roberto Novoa Reyes. Y durante todo el periodo que nosotros estuvimos en el hospital, estuvimos viendo la posibilidad de que él fuera tratado con una radiografía al tórax. Cosa que nunca se lo hicieron. Bueno, yo vengo a Angol el día 2 de agosto de este año y el día 5 me acerco a la Secretaría del Hospital de la Enfermería para informarles que los informes que respectan a mi padre no estaban. No se había entregado ningún informe al respecto. Entonces les explico que yo no soy médico ni tengo conocimiento en medicina, pero soy abogado. El hecho de ser abogado, todo el mundo corrió. Todo el mundo corrió. Vino la doctora Torres, lo escultó y dice ¿Cómo es posible que este señor tenga esta afección? Mi padre llegó así al hospital. Caminando, hablando y todo lo demás. A los 2, 3, 4 días mi padre lo dejaron así. De esta forma. Sin poder respirar, sin tener ninguna posibilidad de atención médica como correspondía. Esto es lo que corresponde a una persona de 93 años con una máscara de alto flujo, producto de que no le hicieron el medicamento. En democracia a mi padre lo torturaron porque estuvo 3 días sin medicamento, sin agua, sin alimento y sin medicina. Yo no necesito decir que soy abogado para que la gente se mueva. No necesito decir que soy agricultor, profesor, arquitecto. No necesito decir eso. Somos seres humanos todos los que estamos acá. Entonces, cuando yo voy a las autoridades a preguntar, cuando fui a Andrea Parra y le digo mire lo que está pasando, se toma la cabeza con las dos manos y dice ¿Cómo es posible esto? Si ella es la autoridad de esta ciudad y no se entera. Fui también a hablar a FONASA, estuve hablando con el alcalde Neira, estuve hablando con el Ceremi de Salud, estuve hablando también con el adulto mayor. Todas las personas dicen ¿Cómo sucede esto en Angol? Por favor, si la gente no entiende, si son las autoridades que dirigen esta comuna y son las autoridades que corresponden a autorizar esto, ¿Cómo no van a entender? ¿Cómo no van a entender que las personas? Yo tengo varios casos de esto y les dije allá. Yo tengo el caso, por ejemplo, un caso. Olivia Nicole Villagrán Paz. 28 años, operada en el hospital de Angol, de Porferaro en el ano. Tres hijos, uno de un año. Se murió. Don Carlos Saez. Juan Saez. Juan Sea, perdón. Juan Sea. Hace dos años atrás, llega al hospital. Por favor, atiéndanme. Atiéndanme. Llega a las dos de la mañana. A las seis de la mañana, no. No, no, no. A las seis de la mañana le dicen a la señora, ¿sabe qué? Estamos haciendo todo lo posible. Se murió. Y suma y sigue la cantidad de personas que han fallecido. Yo hablé con el director del hospital. El director del hospital me dice, Mira, yo hace tiempo que estoy acá, te agradezco toda la información. Te pido que solicita una auditoría interna. Tengo audiencia con don Andrés allá en el Ceremi de Temuco. Y le pregunta a doña Lilian, que es la abogada del tema. Le pregunta, oiga, ¿usted sabe este caso? ¿Sí? ¿Qué han hecho? Hemos hecho algunas diligencias, estamos tratando de solucionar el problema, estamos tratando de hacer una auditoría, todo lo demás, pero resultados no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. ¿Pero usted va a judicializar este tema? De todas maneras, porque resulta que aquí existe un cuasi delito de homicidio con resultado de muerte. El cuasi delito de homicidio es aquel que, debiendo, sabiendo hacer por su profesión o oficio, no aplica lo que debería hacer, comete delito. Aquí yo lo puedo decir con nombre y apellido. El doctor Sagredo no hizo nada. Si yo tengo una persona de 93 años, lo mínimo que puedo hacer es un examen al tórax. Lo mínimo. Es obvio una persona de 93 años que tengo que estar diciéndole a otra persona para que venga a hacer algo acá, no corresponde. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a callar este tema? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a soportar que la gente se siga muriendo en esta comuna y que las autoridades me digan ¡Oh, mira, yo no entiendo cómo es posible que pasa esto! ¡Por favor! Y sigue pasando. Y sigue pasando. Y sigue pasando todos los días. Lamentablemente en esta comuna no hay una clínica. Donde se pueda llevar el paciente. Tenemos que soportar. Aquí existe un hedonismo y aquí no existen doctores. Existen dioptores que hacen a su atojadiza gana. Tenemos que estar al criterio de ellos si una persona vive o una persona muere. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es Auschwitz? Está bien que sea una comuna pobre, está bien que sea una comuna que no tengamos muchos recursos, pero tampoco podemos estar... Si mi padre fue por salud, por salud, y en 15 días salió en un atadud. O sea, está bien, él tenía que, a lo mejor por sus años, tenía que haber partido, pero no de la forma tortura que estuvo en ese hospital. La tortura que estuvo en ese hospital, eso yo no lo acepto. Yo le pedí al hospital que me hiciera un informe, le hice ocho preguntas. Ocho preguntas. Este informe, que es pura paja molía. Le agradezco, le agradezco la información, estamos haciendo un informe, pero ¿cuándo me van a checar el informe? Porque eso hace que uno se canse. No hay responsabilidad todavía, no hay informes de nadie, nadie ha respondido respecto...